Mira, Joyería Mejías tenemos la experiencia de 33 años establecidos, en el cual ofrecemos todos los productos de relojería fina, relojes como de marca Mido, Longines, Tesor, también todo lo que abarca lo que es el oro de 10, 14 quilates. Publicidad auspiciada por el gobierno de Hidalgo. Primero el pueblo.